Oye mami, y todo eso es tuyo Ok, vamos a separar las mujeres clásicas y las mujeres verdaderas Soy sabor y a la chica pasa pa' afuera Coge consejo, déjate de eso Ojitos bellos porque me lo cambiaste Ojitos bellos porque me lo cambiaste Y ese pelo largo, tique que lo compraste Y ese pelo largo, tique que lo compraste Y esa peluca Obala, obala Las uñas cuaticas Obala, obala Las unijuas de colores Obala, obala Y ese pecho exagera Obala, obala, obala Ese tija no tenga Obala, obala, obala Ese tija no tenga Obala, obala Obala, obala, obala Y eso es tuyo, díme que sí Eso no es tuyo, eso no es otro Y eso es tuyo, díme que sí Eso no es tuyo, eso no es otro ¡Bravo! ¡Bárbaro! ¡Caren, tengo el Robert Chupitas! Yo también quiero tocar la conga No, no, usted quédense allí El Perú te lo agradece, Karen Yo termino este programa Y yo voy a hacer eso, Cristian Y tú me tocas a mí, ¿ya qué hacemos, pues? No, yo mejor me toco a Karen No, yo puedo hacer lo que sea la tuya Te pago, te pago Ya, bueno, así se trata Karen, Robert Chupitas, felicitaciones Muy agitado, Robert, ¿estás mal? Está mal Y hay mucha gente, incluso, que ha caído Todo el equipo de Maricielo esta semana Cayó con una gripe fortísima Por eso resalto tanto la labor, el entusiasmo El tener claros sus objetivos en cada equipo Sí, Karen Lo que pasa es que ayer lo tuvimos que llevar a la clínica Tengo una crisis de asma En la madrugada también otra crisis Y está con 38 y medio de fiebre Dios mío Gracias, Robert Chupitas Felicitaciones por tu... Por tu perseverancia Morela Bueno, esta noche las nalgas se han convertido en tambores Ahora van a ver las mías Ahora van a ver las mías, se acabó Buena presentación, movimiento sucesivo, simultáneo y fluido Lo felicito Puntaje 9 Carlos Es una pena, es una pena que invierte el esfuerzo que estás haciendo para bailar Pero tienes que cuidarte porque es realmente peligroso Hasta casi peligroso bailar en esas condiciones 9 Bueno, Robert, yo hoy no hubiera notado O sea, no noté para nada que estaba mal Justamente te iba a comentar y te comento Que cada día te siento con más presencia Muy bien Este, bueno A ambos los he sentido bailando juntos Más que otras veces Y Karen, tú tienes ese movimiento voluptuoso Pero también Atlético Que lo hace muy interesante 9 Y hay un voto secreto Que sostiene Andresa Riaza Robert, a que te traten los médicos ya inmediatamente Gracias Karen Te esperamos